damas y caballeros damos inicio un evento más aquí en su página lucha libre sale con su servidor israel bala y que más estamos iniciando estamos arrancando con todo esto ahora sí que pónganse cómodos porque así es como tan solo estamos iniciando con todas las luchas de principio a fin recuerden que en esta transmisión solamente va a ser mitad de evento pónganse cómodos porque apenas estamos iniciando y así es como tan solo no nos encontramos solos sino que también está el buen host daniels muchísimas gracias creer balas iniciamos este evento vemos cómo se está enfrentando kit gol al mismo dragon kit inmediatamente esquiva el golpe ahí lo lleve espaldas planas el contenido 3 1 2 muy rápida esta lucha que está llevando en este evento de guanatos hardcore crew así es recordando guanatos hardcore crew se está haciendo presente aquí en la arena guadajara y próximamente va a estar este sábado en la arena guadajara pero así es como tan solo vamos a revivir todas estas acciones de estas luchas de principio a fin mi buen host daniels y claramente pues recuerda que que este esta promotora trae grandes luchas totalmente extremas a una sola caída y ahora que es un gran cartel que está prometiendo este sábado en la arena guadajara asistán al evento de guanatos hardcore crew que será un cartel de chulada rancho de trejas entre el mismo delirio y aerostream que enfrentarán y que más en unos momentos más mostraremos el cartel que se van a presentar este sábado vamos a inmediatamente como lo llevan tres cuerdas tremendo codazo que lo lleva ahí el mismo dragon kit y así vemos como esos pequeños luchadores están llevándose pues el talento de guadajara vemos como lo vuelve a sacar por la segunda cuerda así es como tan solo lo saca mi buen host daniel se está preparando al parecer analiza pero él no lo llegaba a ver está reaccionando justo a tiempo lo está levantando como un niño cuna y ahora sí lo está paseando con ese estilo de bomberos adentro del cuadrilátero pero no se lo esperaba llevarse esas tijeras oye a todas las personas que nos están viendo gracias por acompañarnos es muy importante leer los comentarios que nos están comentando gracias a ustedes y que más ayudarnos a comentar desde que lugar de la república americana usted nos está acompañando si 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 también ayudarnos a compartir a dejar su like y recuerden que aquí en lucha libre encuentran lo mejor de lo mejor de guadajara y sus alrededores 100% garantizado y muy mejor daniel así es como tan solo estamos viendo cámara en mano las acciones abajo del cuadrilátero esta lucha que desde un inicio ha estado muy rápida muy movida muy energética si una lucha muy rápida muy movida mientras tanto vemos como dragon kit lo está llevando a la persecución entre los pasillos de la arena portando la camiseta dndo y ahí vemos como lo está tratando de corretear al mismo kit gol y lo trata de golpear directamente en la quejada lo vuelve a golpear está buscando algo más y lo va a llevar ahí hacia el filo oye que tremendo sis buenai acaba de ser así es así es eso yo no me lo esperaba mi buen josanias salta sobre si va de él lo sorprende con esas tijeras propiamente se pone de pie una vez más va directamente hacia las acciones tremenda filomena que le acaba de conectar hipócrita quien está impartiendo justicia no está contando que es lo que está pasando que alguien me explique es impresionante lo que están haciendo creo que es una lucha muy rápida entre estos pequeños luchadores pero que más sigan de cerca este talento de lucha libre que está presentando guanato franco cru y que más el cartel que van a presentar en unos momentos más vamos inmediatamente como lo lleva trata de llevarlo con ese enlazo dragon kit al mismo kit gol ahí lo está tratando de llevar trata de esquivar está tratando vuelo y lo lleva con esas patas voladoras así es como lo acaba de sorprender mi buen josanias dragon kit y ve inicia el conteo dice uno dos pero nada eh al barrisero hubo un poco de cuerdas o que es lo que sucedió creo que sí creo que un poquito de cuerdas pero mientras tanto vamos a ver como dragon kit está obsesionado con el mismo kit gol tratando de buscar las mismas cuantos de tres no lo consigue claro que no mi buen josanias pero ahora sí estamos viendo claramente que quien está impartiendo justicia es el mismo hipócrita ya hacía falta verlo aquí en pantalla en la arena guadajara no como otro refere que le dicen el oro el rufián de ahora uno de los mejores refri gracias por mencionarlo yo lo lo es uno de los mejores le pongo un altar le pongo una corona de flores pero ahora sí vamos a ver inmediatamente que va a pasar como dragon kit sigue golpeando duramente sigue golpeando este pequeño luchador que lo veremos enfrentar a uno de la ciudad de méxico en la arena roberto paz sí 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 ahora sí que recordarles con todo eso mi ojos daniels y claramente estamos viendo que ahora sí que dragon kit lo está posicionando a kit gol lo está posicionando en el esquinero metiéndole un poco de presión levanta la barbilla lo recibe con ese raquetazo claramente este dragon kit está dominando en el cuadrilátero yo creo que siguen inmediatamente como está dominando el mismo dragon kit al mismo kit gol trata de estrangularlo ahí lo está buscando con duelo raquetazo duramente lo acaba de raquetear a este muchacho joven talento y el hipócrita se lo está gozando se lo está gozando como están tratando de enfrentarse entre ellos y le está abriendo un poquito la playera y le va a soltar ese raquetazo duramente hasta acá se acaba de escuchar muy buenos daniels tronó bien que re bonito y ahora sí que lo está teniendo hacia las cuerdas lo está llevando una vez más con ese impulso lo levanta como un niño al cuna y rápidamente no se lo esperaba como lo acaba de depositar justamente en el cuadrilátero dice uno dos espera hipócrita está contando como que muy rápido no crees está contando muy rápido este mío hipócrita parece que el hipócrita ya quiere terminar esta lucha mientras tanto sigue pataleando la humillación que está haciendo dragon kit al mismo kit gol y así vemos inmediatamente cómo nos está tratando de buscar pues ese castigo va a buscar ese suplex alemán por encima de todo y lo lleva ahí y está comentando no se deja alberto garcía saludos para el evento guanatos hardcore cruz ahí vamos a estar un fuerte abrazo recuerden que este próximo sábado se viene guanatos hardcore cruz a la arena guadalajara pero ahora sí que solamente claramente se acaba de ver que solamente hasta el número 2 pero estos luchadores al parecer ya están un poquito desesperados no ya quieren llevarse esa victoria están muy poquito desesperados que desesperadísimos son estos luchadores ni yo me como una torta desesperado pero vamos a ver inmediatamente cómo lo lleva con esa patada blanca trata de llevarlo que balance de lucha y lleva con esas pinzas casi con el camarógrafo pero kit gol está inspirado está inspirado este joven busca inmediatamente y va a amenazar con ese golpe él lo acaba de esquivar con ese golpe lo amenaza una vez más creo que el kit gol lo lleva a llevar una vez más y acaba de esquivar los golpes y lo lleva inmediatamente lo trata de esquivar y qué va a pasar kit gol están unas buenas bofetadas y viene dragon kit dragon kit va a venir lo va a tratar de esquivar lo va a llevar inmediatamente y lo lleva como niño en cuna hacia la lona ahora sí que acaba de decir que aquí se acaba Josanias 1,2 pero nada aquí no se acabó no pasó nada no pasó mayores no sucedió absolutamente nada se están preparando lo recibe con esa patada segunda patada con ese tercer impacto directamente hacia la nuca lo acaba de derribar y ahora sí que se está preparando inicia el conteo que dice uno número dos y nada pero kit gol al parecer viene muy desesperado sí que lo que sí mientras tanto un kit gol que está muy desesperado vemos que está obsesionado como lo comentaba en momentos anteriores está tratando de llevar con ese golpe lo va a tratar de elaborar se acaba de engañar el mismo dragon kill lo engaña oh tremendo rodillazo que lo acaba de llevar lo va a tratar de de sepultar y aquí está diciendo el case final dragon kill lo sepulta que rodillazo la misma cabeza parece que ha quedado pues muy bien percatado y viene inmediatamente canadian destroyer ahora sí ha terminado muy bien uno dos y tres así es como tan solo se está terminando me ven joseña se está finalizando la porra ndo que está apoyando al mismo dragon kit esto es fenomenal pero esto tan solo es la primera lucha esta es la primera lucha que está viviendo que está reviviendo mejor dicho en un evento anterior de guanatos hardcore crew estén sorprendiendo es porque así es como tan solo vamos a pasar con la siguiente lucha pero antes de eso vamos a pasar directamente hacia el cartel que anteriormente les habíamos mencionado que se va a venir próximamente este 2 de julio a las 8 pm si creo que sí tendremos un cartel inicial donde tenemos cracker último vaquero estrella celestial star demon dragon key y black bengalist enfrentar lucha inicial triple m nacen parejas entre dark paint magnum dark power neptuno sobek y a renomano lucha en pareja golden fly el hijo del cosaco en contra de no titan y rey águila lucha en mano mano en édito macabre en contra de iron kit lucha extrema demencia en contra de extreme fly y la lucha super estelar que tendremos que me estoy saboreando querido irreal bala tenemos rancho de texas por el campeonato GHC del lirio en contra de aero extreme que más vivan esta lucha pues nada mas nada menos y menos en vivo en las arenas de guadalajara así es se va a llevar a cabo en la arena guadalajara el próximo 2 de julio del 2022 a las 8 pm arena gdl adultos 120 y niños 50 inmediatamente ya vamos a ver como están ingresando uno de los luchadores así la presentación de GHC todo el talento que se presentará pues esta misma noche en este evento de guanatojarco cruz se está dando pues a conocer y que más vamos a escuchar en un momento más palabras de los integrantes de este evento un poco de dificultades técnicas pero ahora sí se están subiendo al cuadrilátero que es lo que traban estos hombres que es lo que dirán estamos viendo un paimon que también un estamos viendo también Kraken estamos viendo sobredosis están llegando muchos luchadores sí creo que sí están llegando muchos luchadores y no podía faltar pues goldenfly el mismo rayman estrella celestial esta es la presentación de GHC guanatojarco cruz ahora sí vamos a escuchar unos momentos más algunas palabras de estos luchadores que tienen que agregar sobre este evento ya hay micrófono en mano del mismo turi nuestro anunciador especial pues de este evento de guanatojarco cruz y gracias por acompañarnos en esta emisión transmisión antes del evento pues de este sábado rancho de estrejas donde tendrán aeroxtreme en contra del mismo delirio usted pues asista a sus eventos y pregunta por los precios populares porque todavía hay boletos y se pueden acabar se pueden acabar pues a esos aficionados que amantes de la lucha extrema están al pendiente de las redes sociales de GHC guanatojarco cruz porque esto va a ser pues evento inolvidable porque viene un Phoenix Kid y viene Iron Kid vienen muchos luchadores vamos a escuchar inmediatamente una gran noche gracias a ellos vamos a disfrutar una gran noche señoras y señores puro talento tratativo puro local y bueno hablar de este lado nos van a dar unas palabras un saludo dos panas edición de las repas con un saludo de las dos de las dos unas dos ¡Aplausos! ¡Ajú, según la madre, los glas le han m acrylic. ¡Aolá, achievement, en el canal! ¡Alega, no los escucho! ¡Alega, no los escucho! ¡Aquí, en territorio independiente de Malusco, es la mega liga, cabrones! ¡Ese es el campo que les va a dar! ¡Tiene mucha extrema! ¡Tiene mucho extrema, la mega liga, cabrones! ¡Con todo ese bonito lamento que hay! ¡Caedad, mucha extrema, señores! ¡No, no, 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 no. ¡Mira! ¡Qué bonito, qué bonito que estemos aquí, en el año de Guadalajara! Que toda esta gente haya respondido, y lo más chingón, de que, que HC nos puede hacer lo que posible, que haga lo que posible, y que nos lo permita, el puro local, que dé la oportunidad a Guadalajara. Y que esto, es lo que toda la gente que viene a mí de hoy, nos vamos a romper la madre, para que salgan contentas. ¡Que todas, piensas, piensas, piensas! Aquí se van a ver, lo mejor de Guadalajara, en esta arena, la arena de Guadalajara. ¡Buenas noches, señores! Exactamente, exactamente como lo de Hugo Nayo, esto es bonito, esto es precioso, y vernos a todos, a cada uno de ustedes, ni bien a Guadalajara. ¡Vamos, Guadalajara! ¡Vamos, Guadalajara! ¡Vamos, Guadalajara! ¡Vamos, Guadalajara! Aquí stege, viene para todos, y me tengo para todos. ¡Aguau, Guadalajara! ¡Vamos, Canine County! ¡Med Baseleto! ¡Hoy, vamos a dar lo mejor, porque somos lo mejor de Guadalajara. Está de lo más fuerte, hasta lo más tiempo. Y lo mejor de lo mejor, está en la derecha, está en la izquierda, está en frente de aquí, está aquí, y estamos aquí para todos ustedes. Y estamos aquí para todos ustedes. Lucha inicial, Kraken en contra de Último Vaquera, en contra de Estrella Celestial, en contra de Esther Demon, y también Dragon Kid, en contra de Vlad Bengali, lucha de triple amenaza entre Star, Pain, Magno, en contra de Dark Power, Neptuno, en contra de Sobek, Alex Romano, lucha en parejas, Goldenfly, el hijo del Cossaco, en contra de Nueva Titán, Rey Águila, mano a mano inédito entre Macabre y el mismo Iron Kid, lucha extrema, el mismo Demencia, en contra de Chiris Jr., en contra de Phoenix Kid, y en contra del mismo Xtreme Fly, Delirio vs. Aero Xtreme, lucha de Rancho de Texas por el campeonato GHC. Así que ya lo están viendo, recuerden, el próximo 2 de julio del 2022, sábado en punto de las 8pm, adultos 120, niños 50, en donde en la arena GDL, esténse muy al pendiente, porque ahora sí que si eres amante de la lucha, lucha extrema, este evento es para ti. Y vamos inmediatamente a la siguiente lucha de esta noche, donde tenemos a Black Bengal ingresando en esta lucha, creo que ahora sí vamos a ingresar, pues a lo siguiente de esta noche, creer Red Bala, y vamos inmediatamente a llegar el último vaquero, este joven talento, que está ingresando, pues a los carteles de lucha libre, el Arena Guadalajara, y así está ingresando, pues nada así menos, como uno de la generación de los vaqueros. Así es, mi buen José Daniels, anteriormente lo habíamos visto, este nuevo luchador, en la arena Santa María, en la arena Verdugo Nace, y hoy lo estamos viendo aquí, en la arena GDL, en un evento especial por parte de GHC. Y aquí vemos el ingreso de Estrella Celestial, otro luchador que lo vimos por primera vez, en la arena San Martín, por primera vez empezaba en la arena San Martín, y lo hemos visto en la arena Tonaltecas, en la Guadalajara, en la arena Roberto Paz, y no puede pasar el mismo Pantera de Occidente, este luchador que está ingresando aquí a la arena Guadalajara. Sí, muy buen Josanias, está llegando Pantera de Occidente, está llegando con toda la actitud, posando ante las cámaras, que ver a quién más viene, ve nomás la calidad, está llegando el hijo de Josaco, un luchador 100% de la arena, nueva Santa María, que bueno en su momento, que llegó a estar mucho, mucho tiempo levantando el nombre de su padre. Y sí, no podía faltar, y vamos a ver cómo está ingresando también Star Demon, una de las nuevas generaciones que también está llegando, de la arena Roberto Paz, y creo que vamos a comenzar ya inmediatamente con el Real Bala. Claro que sí, muy buen Josanias, así es como tan solo están iniciando con esas acciones, lo acaba de recibir con esa tremenda J-Sleep, ahora sí lo está pasando, lado a lado, ve como tan solo están llegando esas patadas en cascadas, brutalmente sacando al cuadrilátero, último vaquero, se encuentra con el mismo Demon, vamos a ver de qué cuero salen más correas. Sí, vamos a ver qué va a pasar entre estos luchadores, se van al dolor de reguetazo, toma y daca, Star Demon sigue golpeando a último vaquero, creo que este luchador está sonando muy muy confiado, dos de la nueva generación, la nueva generación ahora está en Guanato Harco Crew, y lo están regueteando, se están regueteando entre sí, vamos a ver quién va a aguantar entre esos jóvenes, el último vaquero, que viene de la familia como vaquero junior, también de su padre, que ha sido un gran talento en la lucha libre que estuvo en la arena México. Sí, muy buen Josanias, hoy lo estamos viendo aquí presente, el último vaquero, rápidamente va hacia las mismas cuerdas, está llevando con ese juego de cuerdas, lo acaba de esquivar, lo llega con esas tijeras, sacándolo del cuadrilátero, posa hacia el mismo público, viene Estrella Celestial, ahí lo vemos en el esquinero, ve como tan solo sale con esa marometa, rápidamente lo esquiva, lo tiene, le cambia la jugada, directamente lo lleva hacia el esquinero, ahora sí que se está preparando para poder darle con ese saque de bandera. Impresionante lo que acaba ese último vaquero, trata de llevar con ese golpe, creo que lo retiene con ese raquetazo, Estrella Celestial, está listo para volar, ¡vuela! Ahora sí, vuela, vuela con ese vuelo cruzado, lo va a tratar de impresionar, busca la escalerita al cielo, busca con ese enganche, hace la himalona, saque de mantequilla para último vaquero. Ve nomás la calidad que tiene Estrella Celestial, pero nada más y menos está llegando un luchador muy reconocido, el hijo de Josaco se está haciendo presente aquí en la arena Guadalajara, busca las piernas, lo derriba, va hacia las cuerdas, ve como tan solo está llevando con esa agilidad, ve como lo acaba de conectar directamente con esa filomena. ¡Qué impacto que acaba de ser en la cabeza directamente Estrella Celestial! ¡Hasta sonó! Tremenda patada de cabrito, tremendo bloqueo de patada, tremenda filomena que lo conecta, el hijo del Josaco y creo que está esperando a Blanc Bengali, este está morado, no sé si está mal el mismo Blanc Bengali, vamos a ver cómo se van a enfrentar, el público muy dividido, aquí en Guanato, Harko Cruz, el cartel representativo, este mismo sábado, Rancho de Texas, vamos a ver cómo esquiva el golpe, viene inmediatamente, esquiva con ese túnel, el mismo Blanc Bengali, vamos a ver cómo lo lleva ese pase, es que ahorita el cielo, enganche que lo lleva hacia la lona. Tremendo enganche que le acaba de dar, así es como tan solo no se deja, no se rinde el muchacho, va hacia las cuerdas, está utilizando las cuerdas a su favor, camina sobre ellas, un pequeño descuido, no pasa nada, pero así es como lo está amagando con esas tijeras. Oye, oye, aquí veamos cómo está ingresando, uno de mis ídolos, Pantera Occidente es uno de mis ídolos, llegando con ese cabezazo, está tratando de imponer con cabezazos al mismo Blanc Bengali, creo que está tratando de sacarlo y lo va a llevar inmediatamente, lo trata de cargarlo, se la lona, Pantera Occidente está haciendo mucha celebración, creo que no debe celebrar tanto porque en cualquier momento su oponente se puede levantar. Es correcto, y recordarles a todo el público que el mismo Pantera tiene una boda pendiente, yo quiero ir a la boda. Sí, sí, vamos a ir a la boda, más adelante vamos a ver qué va a suceder al final de esta lucha, vemos cómo dijo el Cossaco, oye, va a volar, ¡oh! ¡Wow! ¡Ve tremendo, tremendo, tremendo! ¡Tope con irlo que se acaba de dar, mi viejo Daniels! Ahora sí que las acciones se están poniendo más y más intensas, el referee, el mismo Rufián de Oro, como se le suele llamar, está impartiendo justicia en esta lucha, el primero que pone un pie adentro del cuadrilátero es Estrella Celestial, sin embargo, ningún luchador se ha subido. Estos jóvenes que se quieren comer al mundo, creo que son los luchadores que tienen que, pues, dar a entender a los aficionados de qué están hechos, pero vamos a ver inmediatamente cómo está ingresando el mismo Estrella Celestial, en contra de uno de sus oponentes que está esperando, quién será que va a enfrentar al mismo Estrella Celestial. Vamos a ver qué va a suceder. Mientras tanto, Último Vaquero lo está retando, lo trata de llevar ahí con tacleada, Estrella Celestial inmediatamente, patada de Filomena que ha conectado, Último Vaquero, en la misma quijada, directamente en la quijada, y Último Vaquero lo está zangoloteando, con ahora sí, con Greñas, y bien ahora sí, con la de caballo, al estirmo cabernario. Ve cómo lo está llevando al Último Vaquero, pero nada, porque tan solo Stardemon acaba de ingresar justo a tiempo, en compañía del Hijo de Cossaco, están humillando al mismo Último Vaquero, lo están tomando para así recibirlo con ese tremendo raquetazo, hasta acá se escuchó, y es algo que estamos desde el ángulo panorámico, un segundo raquetazo, por parte de Stardemon, se está preparando para pasarlo, de costa a costa, esquina a esquina, rápidamente lo recibe con ese lazo, ve cómo lo está llevando brutalmente con esos golpes, preparación mi hermano, ve cómo tan solo acaba de impactar con esas patadas en cascada, en compañía de Stardemon, el banquito perfecto que le acaba de dar, inicia el contra rápidamente, número uno, número dos, y nada, porque Estrella Celestial llegó justo a tiempo, en compañía de Pantera de Occidente. Esa tregua puede terminar en cualquier momento, vemos cómo están ahí tratando de masacrar, de castigar, y el lado independiente se ha expandido, vemos ahora sí cómo lo va a recibir con raquetazo a Estrella Celestial, le pega duramente, con toda la palma de la mano, le está pegando, gracias por estar leyendo sus comentarios, a través de Lucha Luis Sd. 11, ahora sí vamos a ver cómo lo lleva ahí, oh, qué castigo que lo acaba de sepultar ahí, durosamente en el estómago. Buena combinación por parte de estos dos hombres, lo están preparando, directamente ese choque de manitas, sí señor, van hacia las cuerdas, va como lo están recibiendo con esas patadas, directamente en la espalda, ahora sí me va en José Daniel, se está preparando, inicia el conteo por parte de Rufián, número uno, pero nada, porque el último vaquero, acaba de ingresar justo a tiempo, para interrumpir ese conteo. Y sí, vemos ahora sí, cómo Pantera de Occidente, es llevando las cuerdas, sorteando, vamos a ver cómo lo elevan, lo elevan ahí hacia la lona, están tratando de abrirse compás, para el mismo Pantera de Occidente, patadita para que se entretengan, tremendas patadas en cascada, para el mismo Pantera de Occidente, gracias a los compañeros de transmisión, en las cinco plataformas que estamos transmitiendo, y el hijo del Cossaco, con ese pisotón. Tremendo pisotón, y ahora directamente, veamos cómo lo acaba de amagar, impresionante, por parte del hijo Cossaco, no me lo esperaba, Estrella Celestial, ya justo el tiempo, lo acaba de recibir, con una tremenda decodificadora, y ve, cómo se está levantando una vez más, al parecer, todos están abatidos, va, inicia el conteo, por parte de Rufián de Oro, número uno, número dos, pero nada, porque llegó Stardemon, ha llegado Stardemon, hacia el mismo Estrella Celestial, lo lleva resorteando entre las cuerdas, inmediatamente, lo lleva desde el ascensor, lo leva ahí, y vamos a ver cómo lo lleva, uno, dos, un saludo para Lorenza, Ventacur, que nos está bien en transmisión. Un saludo, un fuerte abrazo, rápidamente con estas acciones, mi buen Jos Daniels, se está levantando, lo está levantando, mejor dicho, solamente para sacarlo del cuadrilátero, ve como el último vaquero, lo recibe con unas patadas, ni siquiera él se lo esperaba, el hijo de Cossaco, al parecer, le está pidiendo un poco de tiempo, serenidad, tranquilidad, le dice, yo si puedo, o espera qué es lo que está sucediendo, la verdad, no le entiendo con las señales, solamente le quiere dar un raquetazo, es lo único que entendí. Oye, el hijo de Cossaco, uno de los hombres con mayor edad ahí, como también al pantrón occidente, le está diciendo, quítate ahora sí, pues la misma playera, se la está quitando, se van enfrentando a un raquetazo, pero parece que el público está bucheando, no le gustó el raquetazo del último vaquero, el hijo del Cossaco, va a tratar de demostrarle un buen raquetazo. Y se lo acaba de demostrar, y al parecer el público, está diciendo que se repita la acción, otra, otra, pero ahí estamos viendo al último vaquero, cómo le acaba de impactar, este hombre apenas no es apto para los raquetazos, o qué es lo que sucederá, pero ahora sí, lo está llevando con esas tijeras, sacándolo del cuadrilátero, al parecer amenaza con volar, vamos directamente, cambio, sale entre segunda y tercera. Qué wey lo que se acaba de aventar, el mismo impresionante, pero vamos a ver que, Pantera Occidente va a volar, va a volar ahora sí, está loco, y se va a llevar a ambos los juguetes. Dos por uno, sí señor, Pantera Occidente, así es como los está recibiendo, con esa plancha cruzada, a los dos, a los dos, no le importa la vida, no le importa, qué es lo que sucederá mañana, lo que importa es aquí, darlo todo, adentro del cuadrilátero, arriba, abajo, izquierda, y echa, ve cómo lo acaba de sorprender, acaba de salir con ese topo con hilo. Así están al evento de HHC, Guarato Haco Crew, este sábado, lucha entre inédita Iron Kid, y el mismo macabre, mano a mano, y va a volar. Cuidado, 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 José Daniels, ahora sí que estamos viendo tremendos vuelos, por parte de estos hombres, Estrella Celestial, no se queda atrás, toma impulso hacia las cuerdas, escalerita al cielo, aplaude una que otra vez, prende al público, y sale, vamos a Mortal. Qué Mortal se acaba de lanzar, por encima de todo, pero Último Vaquero está ingresando, creo que Último Vaquero se va a lanzar, vamos a ver, un vuelo más de Último Vaquero, vamos a ver qué va a pasar, y oye, Pantera Occidente está tratando de llevarlo, lo impresiona, con ese tremendo bombazo, lo va a llevar hacia la lona, qué bombazo, se recarga en las cuerdas, qué bombazo rodillazo. Ve nomás, y así es como tan solo inicia, número uno, número dos, y número tres, ahí lo tienes, mi viejo Zanets. Pantera Occidente ha ganado esta lucha, lucha inicial de esta noche, un hombre que tiene experiencia, estar en la arena colisal de Guadalajara, y ha pisado distintas arenas, del lado independiente de Guadalajara, Jalisco, y así es como ganan, Estrella Celestial, y el mismo Pantera Occidente, en esta lucha inicial, de Guadalajara, y ahora sí, vamos inmediatamente, a lo que va a suceder, en la siguiente lucha de esta noche, que es la que está programado, en el título de, de las redes sociales, que estamos aquí en Facebook, y vamos a escuchar a Arturi, hay algo especial. ¡Gracias! 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 Y vamos a la siguiente lucha de esta noche El mismo Cracker está llegando Pues inmediatamente al cartel Representativo, si ahora es Por la Copa GHC Que va a estar representando Guanato Cracko Crew Y vienes inmediatamente Pues a la misma página de Guanato Cracko Crew Y entérese del próximo cartel Que será este sábado Rancho de Texas Delirio en contra de Aeroxin Precios muy populares Si muy bien José Álvarez Recuerden, recuerden Que este próximo sábado Se va a venir lo bueno Guanato Cracko Crew Pero hoy por hoy vamos a revivir Una lucha Que nada más y nada menos Se van a presentar Hombres que claramente han tenido Tantos años aquí Dedicándole a la lucha libre Hombres que han destacado Por su trabajo Y sobre todo Que han Se han metido de lleno A la lucha extrema Y nada más y menos Vamos a ver Quien va a ser el ganador De esta copa Si creo Una copa de tanto prestigio Que tiene esta empresa Oye Hace unos momentos Vimos Pues lo de Pantera Occidente Entregando el anillo Estoy preparándome Pues ese trajecito Que para la próxima boda Ahora si que la próxima boda Va a ser de traje Traje frijoles Traje arroz Traje refrescos Estaré al pendiente Yo quiero ir a la fiesta Invítame por favor Si si que viva el amor Y Si claro que si Anteriormente a la lucha Que vimos La lucha Fue pues del amor Y el amor Acaba de ganar A dos de tres caídas Y claro que si Un gancho al hígado Pero vamos a ver Inmediatamente Como Estar representando Esa copa De GHC Ya vemos A los elementos Que estarán representando Pues esta lucha De copa GHC Y recordarles Que esta es la mitad Del evento Donde ustedes Tienen que asistir Al evento Arena Guajara Este sábado Un cartel Totalmente espectacular Solo se vive En GHC Y así vemos La copa Y vemos como Nuevo Titan Inicia con Callu Golpeándolo Nuevo Titan También lo llevan Ahí con patadas Cracker también Golden también Y también Pues Neptuno Que hace Dice Neptuno Que hace Pues me tocan Las patadas Pero no Porque Goldenfly Lo está llevando Con esas tijeras Le está haciendo Honor a su nombre Con esa rapidez Con esa eficacia Que tiene Goldenfly Como siempre Nuevamente Segundas tijeras Que lo acaba de llevar Se está preparando Lo acaba de recibir Con ese lazo Se le acaba de cambiar La jugada Directamente A base del esquinero Sale No se lo esperaba Goldenfly Ahora si Que está ingresando Una vez más Pero ve Como lo está Llevando Con ese movimiento Impresionante El movimiento Que acaba de seguirme Neptuno Lo lleva con Hot Slip Directamente en la cabeza Lo acaba de llevar Neptuno Parece que Neptuno Está tratando de volar Va a volar Y dice Donde está uno de los oponentes Y va a volar Neptuno Parece que se topa Con el nuevo nuevo titán Y ahora si Creo que es algo incómodo Incómodo Que Rey Águila Y nuevo titán Se enfrenten en esta lucha Así es Recordando que ellos son La fuerza GDL Ellos Nada más y nada menos El carnalismo puro Entre estos dos Luchadores Nuevo titán Rey Águila Que se han enfrentado Anteriormente Contra Sombra Dorada Y el mismo príncipe Quetzal También contra los Guanatos Guanatos Bros Perdón Ahora si Con los Strong Bros Y ahora si Directamente Lo está empujando El impulso Hacia atrás Del nuevo titán Lo ha llevado Pero vamos a ver Inmediatamente Como busca Escarita al cielo Ese tremendo Tornillo Que acaba de impactar Al nuevo titán Pero Rey Águila Inmediatamente Lo lleva con ese balance Busca espace Inmediatamente Nuevo titán Busca con ese saque de banderas Creo que no lo consiguió Que mortal se avienta Con ese enganche Hacia atrás Así es como lo está recibiendo Tremenda respuesta Por parte del nuevo titán Acaba de saludar El público Va con esa escalerita Al cielo Le acaba de cambiar La jugada Lo sorprende Con esas tijeras Si señor Está llegando Con todo el mismo Rey Águila Pero no se lo esperaba Acaba de ingresar El monstruo de Japón El mismo Kaiju Que caos estamos viendo Kaiju Ahora si El mismo monstruo de Japón Y también Pues desde el bajo del mar El mismo cracker Si 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 Ante estos dos monstruos Se podrá decir Bienvenidos Daniels Inician las acciones Planchita que acaba de dar Así es como tan solo Pasa por encima de él Salto de tigre Si señor Se prepara Una vez más Y ve como lo está recibiendo Lo eleva Y lo sorprende Llevándolo con ese enganche No se queda Con los brazos cruzados Una vez más Va como se desliza Como pasa de lado a lado Con esas cuerdas Ese desliz Que me acaba de llamar No entiendo todavía La falaxia Que acaba de hacer Pero ya con ese enganche El mismo Kaiju Pero ese Kaiju Es un monstruo de Japón Que tiene estilos Muy distintos Acaba de engañar A su oponente Acaba de llevarlo Inmediatamente Busque esas tremendas Pinzas hacia la lona Tremendas pinzas Y el público Kaiju le está diciendo Que se repita El público Lo está pidiendo Rápidamente Se están llevando Una vez más Con estas acciones No lo puedo creer Sale con esa mortal Hacia atrás Lo está recibiendo Directamente Lo está llevando Con todo esto Estos hombres No conocen El cansancio Que les pasa Oye que disparo Del mío Neptuno Con la filomena Tratando de llevar Ahí entre las cuerdas Sorteo entre las cuerdas Trata de escribir El golpe Meo Kaiju Así lo trata de llevar Con esas pinzas Creo que Kaiju no lo consiguió Tremendo TDD Que lo acaba de impactar A la lona Ahora sí Lo sepultó Y Neptuno Quiere sacarlo Lo trata de llevar Con esa zancadilla Neptuno lo quiere impactar Con ese golazo Que acaba de impactar Sí, sí, sí El mismo Neptuno Está llegando con todo Está retando Cracken Lo está llevando Con ese estilo de bomberos Lo baja Lo lleva Con esa tremenda patada Segundo impacto Con ese lazo Tan solo Goldenfly Lo está invitando Lo está recibiendo Lo toma Lo está llevando Con ese estilo de pistola Pero ve Tremendo movimiento Ni yo me lo esperaba Impresionante Ese movimiento Y vamos a ver Qué va a pasar El mismo Neptuno Y creo que ahora sí Ese movimiento Fue impresionante La primera vez que lo veo Tremenda boclo de patada Lo lleva con esa tremenda patada De cabrito Lo lleva tremenda Hot Sleeve en la cabeza Del mismo Goldenfly Se está preparando rápidamente Rey Águila Al parecer Alas de Ángel Que le está llevando Lo acaba de llevar Con ese semibombazo Directamente Lo está posicionando Nuevo Titán Ingresa con esa mortal Hacia atrás Lo recibe tremendamente Inicia el control Dice 1 2 Dice número 3 Y así es como tan solo Se está eliminando Uno de ellos Ha sido eliminado Al mismo Neptuno Creo que se han quedado Estos hombres Vamos a ver si Ahora sí La hermandad dura tanto Entre el mismo Neptuno Y creo que no duró tanto Duró unos segundos Nomás para eliminar Al mismo Goldenfly Y creo que ahora sí Vamos a ver Respectivamente Pues de qué están hechos El mismo Neptuno Y Rey Águila Creo que nunca Los hemos visto enfrentar Entre ellos Pero vamos a ver Inmediatamente Cómo brinca por ese túnel Busca la salida Inmediatamente la encontró Vamos a ver Cómo lo trata de escribir Con ese golpe Puñetazo Tremendo disparo Con patadas Del nuevo Titán Pero el nuevo Titán Está buscando mortal Está buscando rapidez Busca Cuidado 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 Ve como tan solo Acaba de caer Ante la humanidad Del mismo Rey Águila Hipócrita Que se encuentra abajo Goldenfly Se está uniendo a la fiesta Permiso para volar Permiso concedido Qué bueno Que se acaba de entrar El nuevo Rey Águila Pero vamos a ver Qué va a pasar Con el nuevo Tú en Japón Cayú Y cayó También cayó Cayú Cayó Va a caer Cayú Ve cómo se está preparando Sale con esa mortal Lo reciben directamente Ahora sí que los vuelos Están haciendo presente Nuevo ojos Daniels Claramente Estos hombres Lo están dando todo Tanto arriba Como abajo El cuadrilátero Cracken Se prepara En el esquinero Está preparándose Nuevamente Tercera mortal Que se acaba de dar Qué mortal Se acaba de entrar El nuevo cracker Acaba de hacer carambola Tumbó todas las bolas De boliche Pero vamos a ver Qué va a pasar Entre los siguientes Contrincantes No se encuentra Nadie dentro El cuadrilátero Imágenes de nuestro Camarógrafo Que nos está regalando A todos que nos acompañan A través de esa transmisión A través de Lucha Saludos al 11 En YouTube Y leemos los comentarios Delirio X Delirio nos está viendo También en esta transmisión Rey Águila se está Acomodando Ahora sí Va a volar Va a volar Una vez más El hombre está inspirado ¡Sale! Tremendo Tremendo tope Que acaba de llegar Con ese estilo de tornillo Rápidamente Acaba de impactar Hacia todos ellos Los acaba de derribar Como si fuera Un boliche Bueno Claramente Se están viendo Estas imágenes Desde la cámara panorámica El público Está gritando Claramente Esto es lucha Están gritando Esto es lucha Esto es lucha Creo que me han dejado Con un buen sabor De boca De lo que han hecho Esta noche Pero vamos a ver Que va a pasar Estamos viendo Que todos están muy cansados Están reingresando Al mismo Golden Flight Y así vemos Como Rey Águila Y el nuevo titán Están en aprietos Están en aprietos Porque no sabemos Si los dos Si se quedan al último Se van a quedar con la copa O se van a enfrentar Entre ellos Es lo que pasará No lo sé Mi viejo Zanes Rápidamente Golden Flight Lo están llevando Habilidad Agilidad Que se está cargando Lo acaban de impactar Se está dando Esta alianza Entre estos tres hombres Triple patada En cascada Triple patada En cascada Creo que ahí estamos viendo La nueva fuerza GDL Vamos a ver Como han hecho Una tregua Entre los tres Están castigando Al mismo Kraken A este joven talento Que ha sido Perteneciente De Leonor G Y que también es parte De los delgadillos Así como Aeroxtreme Powerboy No sé Que han pertenecido Y vamos a ver Como lo tratan De llevar Y buscan con esa muralla Vemos como lo amarran Con esas Amarre Pero vemos que es Absoluto Trayendo con esas patadas Kraken acaba de tomar La oportunidad La está aprovechando Directamente va hacia Rey Águila Lo lleva con esa J-Sleep Vamos Tremenda Decovidificadora Que le está impactando Se viene rápidamente Mortales detrás Para poder firmarla Inicia el control Dice uno Dos Dice nueve Tres Impactante Kraken acaba de eliminar A Rey Águila Acaba de eliminar El mismo Rey Águila Y cada vez Quedan menos luchadores Quedan menos oponentes Para esa copa Vemos como Golden Acaba de no encontrar A nadie Creo que ambos Están llevando patatas Patatas Tremendo revés Que acaban de ver Oye Claramente Estamos viendo Como acaban de conectar Justo a tiempo Tremendo golpe Que acabamos de ver Ahora si que el público Está muy bien Emocionado Está ahora si Que con los ojos Cuadrados No se lo puedan creer Estamos con los ojos Cuadrados El mismo Golden Fly Está haciendo Pues el desorden Aquí en esta lucha Mientras tanto Vemos esos cuatro luchadores Que han quedado Al último Tremenda Filomena Que lo conecta Y así vemos Como Kraken Y Golden Fly Están tratando de amarrar El inicio Y el final De esta lucha Ve como Golden Fly Va directamente Al parecer Kraken Lo está rindiendo Le está ¿Dónde está el referee? Solamente Rufián de Oro Está muy muy de lejos Para recordarles Es que esta lucha Los referees Se encuentran Ahora Tremendo Rodillazo Que le acaba De dar Descodificador También Del mismo Golden Fly Y creo que ahora Si Golden Fly Con ese Peinadito Oye Lo sepultó Lo está sepultando Kraken Va a llegar A su fin Número uno Número dos Número tres Por parte De Rufián de Oro Kraken Acaba de ser Un eliminado Más De esta lucha Y han quedado Solas Simplemente Nuevo Titán Y el mismo Cayú Esto se convierte En una triple Menaza Entre estos Tres luchadores El mismo Cayú Está tratando De buscar Al mismo Golden Fly Y el mismo Titán Hace lo mismo Creo que estamos Viendo Ambos luchadores Que un Golden Fly Que ha sido campeón Nuevo Titán También Cayú Pues ha tenido El campeonato De la arena Jalisco Creo que ambos Ya han tenido Triunfos En su vitrina Pero vamos a ver Como lo trata De elevar Arre caballito Arre caballito Arre arre Vamos Ahora si Lo está sepultando Con ese bombazo Muy viejos Daniels Se está preparando Al parecer Nuevo Titán Está teniendo Un poco de discusiones Oye que pasa A ver Llegando a la lanza Y se está rompiendo Se rompió la tregua Trata de esquivarlo Lo vuelve a esconder Lo lleva con el balance De costa a costa Esquina Esquina Saca de bandera Nuevo Titán Lo retiene Tremenda Filomena Tremenda JT que lo acaba de llevar Perdón El mismo Cayú Y Cayú Va a volar Va a volar Inmediatamente Y lo retiene Espera Ahora si Josani Acaba de ingresar Nuevo Titán Lo acaba de recibir Con ese golpe Se está preparando Está tomando A la altura Barret directamente Ese Spacefly Lo acaba de llevar Directamente 1, 2, 10, 3 Y así es como Estamos viendo Como Cayú El monstruo De Japón Acaba de ser eliminado Oye Simplemente Han quedado Mano a mano Entre Nuevo Titán Y el mismo Y el mismo Goldenfly Pero así Está tratando De impresionarlo 1, 2 Oye Se resiste El conteo No Titán No Titán Va a dar Todo por esa copa Igualmente Goldenfly Va a sacar Todo el power Que tiene Claramente Estamos viendo Estos dos hombres Que con mucho esfuerzo Están llegando Aquí en este momento Claramente Vamos a ver Como uno de ellos Se va a llevar La copa Y ve directamente Como lo está impactando Con esa estaca Se inicia el conteo Dice 1, 2 Nada No Titán Acaba de responder Justo a tiempo Oye El público Tiene su favorito Esta noche Creo que está Viendo los favoritos En esta arena En este evento De HHC Guarato Harko Cruz Mientras tanto El mismo El mismo Goldenfly No Titán Están sudando El sudor de gota Lo llevan de costa a costa Trata de Marrar con esas patadas blancas Pero Goldenfly Lo lleva Hacia la lona Que impacto Que acaba de ser Inicia el conteo 1, 2 Nada Goldenfly Acaba de responder Justo Justo a tiempo Sobre esta lucha Se está poniendo Muy interesante Buenos días Desde el ángulo Ángulo panorámico Perdón Estamos viendo Las acciones El público Está apoyando Duramente A Nuevo Titán Lo está cargando Se acabó Lo va a terminar Ahora si Me vejo Daniel Inicia el conteo Esta lucha Se acaba de terminar Casi Por un momento Cuando está apuntando Ahora si sale Lo acaba de pisotear Como si fuera Cucaracha Viene rápidamente Goldenfly Toma altura Sale Ve como lo está llevando Con esa mortal Inicia el conteo Inicia el conteo ¿Quién es el verdadero ganador De esa copa? Y creo que ahora si Creo que le costó Mucho Al mismo Goldenfly A este luchador Goldenfly Le ha costado Mucho Esa copa Parece que El nuevo hipócrita No quiere Entregar Que le entregue Pues el rubián de oro Pues dice Bueno que le entregue El rubián de oro No pase nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada No te preocupes Jostanias Y ahora si Que lo están viendo En pantalla El mismo Goldenfly Es el que está ganando Esta copa Y ahí lo estamos viendo Rápidamente La copa De Guanatos Hardcore Group Oye Y a todas las personas Que nos están viendo Pues Pues tratar de Comentarles Que existan Este evento De Pues el arena Guagajara Guanatos Hardcore Group Hace posible Rancho de Texas Delirio en contra De Arrow Extreme Y también lucha extrema Que tendremos Lucha inédita En mano a mano Entre el mismo Macabre Y Iron Kid Que se van a enfrentar Y también Parte de todo El roster completo Que estarán presente En Guanatos Hardcore Group Asistan a los eventos En vivo En la arena Guagajara Porque esto solamente Se vive Una sola vez Porque los carteles De Guanatos Hardcore Group Son totalmente extremos Y son Pues especialmente Para ustedes El público Que les gusta La lucha libre Y muy buenos Daniels Gracias por esa información Y bueno Hoy por hoy Vamos a ver Cómo se está bajando Al cuadrilátero Pero así es como Tan solo Estamos llegando Al final De esta transmisión Recuerden que Próximamente Se estaría subiendo La segunda parte A la parte final Del evento Completo De Guanatos Hardcore Group Y así que Así están los eventos De Guanatos Hardcore Group Próximamente 2 de julio Del 2022 A las 8 pm Estaremos ahí presentes Y muchas gracias Por acompañarnos Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Adiós